¡Larcaron! La decimosegunda y última carrera Premio Raina Pioneira 2021 Trata de hacer la delantera por fuera Lascano a estirar la cabeza De ventaja lo sigue el 4 Flight of Prince que pasó a comandar Un cuerpo y medio por dentro El 1, el sorpresivo Por el lado exterior lo hace el número 3 El asador a 3 cuartos de cuerpo viene corriendo Rey Pepe 23 segundos, 5 centésimas Los primeros 400, el 4 Flight of Prince adelante Medio cuerpo lo sigue el número 9, Lascano Por fuera lo hace Walter White Adentro corre el número 10 Capo Bandido a medio cuerpo por dentro Corre el número 1, el sorpresivo La cabeza más abierto, el 11 Rey Pepe comienzan a volcar el codo Los de la decimosegunda Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco El 4, Flight of Prince El pescueso lo sigue Lascano Más abierto Walter White Adentro corre el 1, el sorpresivo Contra los palos el 3, el asador Más abierto corrige la línea El 5, Pringles en los últimos 300 metros El 13 adelante Walter White El pescueso lo sigue el 4 Flight of Prince a dos cuerpos por fuera Corre Lascano a 3 cuartos de cuerpo El 5, Pringles en los últimos 150 metros El 13 Walter White Dos cuerpos lo sigue adentro El 4, Flight of Prince en los últimos 20 metros El 13 Walter White gana la decimosegunda Y cruzaron el disco El 4, Flight of Prince en los últimos 20 metros Y cruzaron el 4, Dag de Nou Gracias. 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 Gracias.